bueno caballeros bienvenidos otro día más al gran premio de argentina hoy estamos para bueno para conducir uno de los coches históricos de la gran fórmula 1 el tirel hoy estamos con el tirel de 1997 creo que es el último tirel si mal no recuerdo de la historia de la fórmula de la categoría y ahí está veis que curiosos retrovisores tiene me parece una locura bueno vamos a dar una vueltita al gran premio de argentina el autódromo galvez el autódromo de los hermanos galvez ahí está de buenos aires ahí está dios valor ya se me está dando mejor el juego poquito a poco lo vamos dominando si estamos con josh verstappen el padre de max verstappen vale es un gran juego y me mola que sea que tenga los rótulos oficiales de aquellas de aquellas épocas qué pasada de juego tío la hostia tío aunque personalmente ya sabéis que yo me a mí me gusta más el f1 racing champions y sí pero bueno este no está mal buenísimo minuto 276 vueltaza caballeros como el tirel bueno amigos gracias a todos por el vídeo y nos vemos en que siente igual me encanta la serigrafía de las ruedas de goji harén que bueno ven chao chao